¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. En este día, martes 26 de diciembre, última semana del año. Sí, martes con cara de lunes, más o menos. Más o menos, sí. Se ha ido ajustando la temperatura máxima de la jornada. En un principio se pensaban 32, solamente, digo solamente 30, digo solamente comparado con los casi 36 de ayer. Actualmente a esta hora, 24 grados. Agradable, y los próximos días baja un poquito la temperatura en la región metropolitana. Pero Chillán, por ejemplo, esperaba más de 35. Ya, vamos con las imágenes del día. Vamos. Gran explosión en panadería de Viña del Mar. Dos trabajadores están gravemente heridos. Se investigan las causas que provocaron esta tragedia. Un niño de tres años está en riesgo vital tras ser alcanzado por una bala perdida. Esto en San Bernardo. Se trata de un enfrentamiento entre bandas rivales. Los vecinos están preocupados. Impactantes imágenes llegan desde Argentina. Las fuertes lluvias en el norte del país tras Andino provocan destructivos aluviones. Un puente fue totalmente arrasado. Y este es un clásico del día después de Navidad. Todo lo que tiene que saber sobre sus derechos como consumidor en el denominado día del ticket de cambio. Lo revisamos en breve. En tu bolsillo aquí comienza 24 TAR. Y esta es una noticia que no quisiéramos estar contando, pero les debemos contar. Obviamente, un niño de tres años fue herido a bala luego que bandas rivales se enfrentaran a disparos. Esto en la comuna de San Bernardo. Sí, horas de terror donde vecinos incluso tuvieron que esconderse bajo sus camas ante el miedo de una bala perdida. Fabián Collao con la información. Fabián, a uno se le viene a la cabeza inmediatamente la muerte. Acuérdate, hace un par de semanas de Anthony, este niño de cinco años, allá en Padre Hurtado. Imágenes lamentablemente, informaciones que se repiten de este tono. ¿Cómo te va, Fabián? Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Vale, Andrés, claro, los niños que han sido brutalmente golpeados por la delincuencia. El caso de Anthony en Padre Hurtado, también durante este fin de semana, niños de siete, doce años que fueron variados en diversos sectores de la región metropolitana. Y ahora el caso de este niño de tres. ¿Cuál es el contexto de la situación que se generó? Casi tres días estuvieron bandas rivales enfrentándose múltiples de disparos. Un centenar de disparos fueron los realizados por estos delincuentes en Ojos del Salado a la altura de Santa Mercedes, en la comuna de San Bernardo. Es en ese lugar donde un vecino de 47 años estaba en un almacén comprando y le llega un disparo en una extremidad. Por lo mismo, inmediatamente, es derivado hasta el Hospital El Pino, donde se le diagnosticaron heridas que revestían no estar con peligro de vida. Por lo mismo, era un carácter favorable. Pero instantes después fue la situación más trágica. La situación que mantiene en vela a los especialistas médicos de otro recinto asistencial que les vamos a contar. Estamos hablando de este niño de tres años que llegó junto a su madre. Claro, ellos viven muy cerca de la intersección anteriormente mencionada, donde se estaban enfrentando estas bandas rivales. Estaba jugando a la pelota, pero al interior de la casa, al interior de un local comercial que está contigo a la casa. Y hasta ese lugar llegó uno de los disparos, una bala loca o bala perdida que lamentablemente le impactó. Por lo mismo, es ahí cuando la madre llegó hasta el Hospital El Pino pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Fue intervenido rápidamente y posteriormente, producto de la gravedad de sus lesiones, fue derivado hasta el Hospital Ezequiel González Cortés. Donde en estos instantes se mantiene con peligro de vida el pequeño niño de tres años de padres haitianos. O sea, de que lo que quieren, obviamente, es justicia y que además se pueda salvar la vida de este pequeñito que se está viendo seriamente afectado a su vida, producto de la delincuencia de bandas antisociales. Llevaban prácticamente tres días disparando estos delincuentes. De hecho, los vecinos estaban muy asustados a raíz de aquello, obviamente. Hay un registro que fue subido a redes sociales, de hecho se confirmó por parte de la Municipalidad de San Bernardo, que corresponde al mismo sector, pero días anteriores. Porque muchos vecinos nos relataban que estos delincuentes, desde antes de la Navidad, estaban prácticamente día y noche disparándose entre sí. Era cosa de tiempo, de que terminaban personas heridas, personas apaleadas, producto de estos graves hechos. Quiero que pasemos a revisar ese registro. Ustedes están viendo, es evidente el poder de fuego de estas bandas de delincuentes. Parece que durante la noche, durante la mañana, durante la tarde, en todo horario estuvieron percutando disparos en ese sector de la comuna de San Bernardo. Algunos vecinos incluso, ustedes lo estaban anunciando los titulares, imagínense que tuvieron que dormir bajo sus camas, en el suelo. ¿Para qué? Para que no les llegara ningún balazo. Bueno, hoy día en la mañana estuvimos recorriendo el sector, hablamos con ellos, pero primero pudimos conversar con el hermano de la víctima, el cual nos entregó detalles respecto al chiquitito de tres años, que justamente él estaba jugando, pero el interior del domicilio netamente tal, no había salido al exterior, cuando le llega este balazo que está comprometiendo su vida en estos instantes. Revisemos esas declaraciones. Cuando yo me estaba bañando, cuando sucedió, que la vara rebotó aquí, y rebotó aquí y le dio el menor, como máximo, a la altura del lómbrico. ¿Este negocio estaba abierto? Sí. ¿Y tu hermano estaba aquí? Sí, estaba jugando con la pelota aquí. ¿Y tu mamá estaba también acá en el almacén? Mi mamá, no, estaba afuera hablando, y el menor se despertó y estaba buscando a mi mamá. Los padres del niño de tres años están acompañando al chiquitito en el hospital Exeguel González Cortés, de la comuna de San Miguel, a la espera de que su evolución sea positiva. De todas maneras, no han habido mayores novedades respecto a esta evolución. Les comentábamos que los vecinos del sector, claro, muy asustados, todos estos días no han podido dormir. Los balazos son pan de cada día, lamentablemente. O sea, tener que vivir bajo el miedo. Eso es lo que nos comentaban. Una situación tremenda, y más encima con ahora la preocupación de que hay un niño de tres años, un vecino de ellos, que está bajo riesgo vital. Vamos a revisar esos antecedentes. ¿Mucho disparo todo el día o no? Sí, todo el día. Todo el día, durante la mañana y durante la tarde igual. Pero, justamente todos los días. ¿Son bandas que están? Sí, son puros delincuentes que están acá. Estábamos abajo de la cama. Imagínate el... Yo no es que... Abajo de la cama. Sí, imagina la tensión con la que tuvimos que dormir. No dormimos, la verdad. Pasamos de largo. Pues sí, los disparos llegan a las casas, incluso ahí donde, a frente, ahí donde vivo yo, hay un espejo. Me han quebrado dos veces ahí el espejo, donde me meten la bala para dentro. Bueno, desde el Hospital El Pino de la Comuna de San Bernardo, cuando ingresan las dos personas heridas, tanto el adulto de 47 años como este niño de tres, se da la alerta a carabineros, sobre los cuales se comunican con el Ministerio Público, y es aquí donde se configura que el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional liderara esta investigación. Determinaron que el OS-9, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, estuvieran desplegados primero en el recinto asistencial, posteriormente en calle Ojos del Salado a la altura de Santa Mercedes, donde se habían producido estas balaceras entre bandas rivales, que terminó con 12 víctimas, una de ellas que se está debatiendo entre la vida y la muerte, el niño de tres años. Fíjense que fue tan compleja la labor, que incluso a los delincuentes no les importó nada, pese a que se encontraba la autoridad, se encontraba carabineros, se encontraba la Fiscalía, tratando de desarrollar su labor, comenzaron a disparar de igual manera, tuvieron que realizar los peritajes rápidamente, ¿para qué? Para no resultar afectados, producto de estos especiales, y luego continúan con la investigación nuevamente en el recinto hospitalario de la comuna de San Bernardo. Vamos a revisar antecedentes, declaraciones que entregó tanto la Fiscalía y carabineros a continuación. El menor fue sometido a una cirugía, y actualmente se encuentra con lesiones de carácter reservado. El adulto, por otro lado, se encuentra fuera de riesgo vital. Las lesiones son atribuibles, al parecer, por disparos injustificados en la vía pública en el sector del Manzano. Se trata del homicidio frustrado, un niño de tres años, y lesiones en pie que recibió un adulto, ambas por arma de fuego. Esto en el contexto de dos bandas que se enfrentaban en un sector de San Bernardo. Toda la preocupación por parte de las autoridades está en este caso. Fíjense que durante la previa de la Navidad, hasta las últimas horas de este domingo, hubo más de 15 personas baleadas, entre ellos, les decíamos al inicio de nuestro despacho, niños de siete años, otro niño de doce, que no estaban involucrados directamente, obviamente, de ajustes de cuentas, ni nada de eso. Estaban circunstancialmente en la calle, cuando fueron baleados por delincuentes, y se suma al caso del chiquitito de tres años. Pues bien, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, lo que decía, que no hay Estado, derechamente, no hay Estado, y sobre todo, con lo que les comentábamos, que Caradineros y la Fiscalía, prácticamente, no pudo desarrollar su trabajo normal, como lo realiza en otros lugares, porque los delincuentes, igual, estaban disparando. Vamos a revisar esa declaración, y también, por parte del subsecretario, de Prevención del Delito, a continuación. La violencia, el uso de armas, y delitos tan violentos, que muchas veces, cobran la vida, además, de menores de edad, o ponen en riesgo su vida, son actos que son intolerables. Y los Estados, hablan por medio de acciones. En algunos barrios, los que hoy mandan, lamentablemente, son los narcos, y organizaciones criminales. Por eso exigimos, de manera inmediata, una acción, de las policías, en el lugar, están las pruebas, están los videos. Necesitamos resultados, queremos recuperar los barrios, para la gente honesta y de trabajo, que en mayoría, en nuestra comuna. Es un caso tremendo. Ya, lamentablemente, parece costumbre, que estuviéramos hablando, de niños, afectados por la delincuencia, en este caso, de tres años, y que estaba jugando, al interior, de su domicilio, ni siquiera al exterior. Una víctima, completamente inocente, de bandas de delincuentes, que están prófugos, y que tienen tomado, el sector, son luchas territoriales, en la comuna de San Bernardo, en el sector de Santa Merced, con ojos del salado, y por eso, no han dejado pasar, una navidad tranquila, a los cientos de familias, que viven en los alrededores, que nos decían, van tranquilos, durante la mañana, a desarrollar su trabajo, en el epicentro de la capital, en otros sectores, de la región metropolitana, y al volver, están tranquilos, porque, por el producto, de estos delincuentes, es que, hasta el minuto, están prófugos, y que no les importa, ni la presencia de carabineros, ni la presencia, de la fiscalía, todo con el afán, de disparar, en contra de bandas rivales, por estas luchas territoriales, muchachos. Si uno se pregunta, Fabián, qué se puede hacer, frente a esto, indigna lo que pasa, con este niño de tres años, y también preocupa, el testimonio de los vecinos, que dicen, que no pudieron dormir, que estaban bajo sus camas, o sea, una situación, realmente preocupante, te agradecemos el despacho, y bueno, ahí también pendientes, de la salud, de este chiquitito, de tres años. Gracias Fabián. Ahora, una nube de humo, cubre a esta hora, el sector oriente, de Santiago, la razón, un incendio forestal, en San Carlos de Apoquindo. Si vamos con Pamela Araya, que tiene todos los detalles, Pamela, ya estamos contigo, y con tus imágenes también. Sí, ustedes están viendo, la imagen a esta hora, de este incendio, que se encuentra contenido, que es muy distinto, a que esté controlado, lo cierto, es que siguen trabajando, brigadistas de CONAFA, a esta hora, entonces, para que las llamas, se mantengan en este lugar, y de a poco, entonces, comenzar a apagar, este incendio, el que comenzó, cerca de las nueve y media, de la mañana, acá, en el Cerro Provincia, esto es, en el Parque Cordillera, por lo tanto, el parque se mantiene cerrado, eso es muy importante, y con el actuar del viento, rápidamente, comenzó a avanzar, cerca de una hectárea, un poco más, la verdad, es lo que ha sido afectado, entonces, por este incendio, que ha consumido, básicamente, pastizales, y también, matorrales, han tenido que trabajar, tres aeronaves, de CONAF, dos helicópteros, y un avión, también, que cada un minuto, o dos minutos, se llegan, entonces, para poder tirar, el agua necesaria, que apoya, también, a todos quienes están trabajando, los brigadistas de CONAF, en este minuto, también, incluso, se retiraron hace muy poco, había voluntarios, de dos compañías de bomberos, 17 voluntarios, que también estaban trabajando, junto a personal, de la municipalidad, entonces, y esto es lo que, ha hecho, que una gran nube de humo, esté cubriendo, gran parte, del sector oriente, de la capital, lo que ha afectado, por supuesto, a muchos vecinos, vamos a escuchar, lo que dijo, la alcaldesa de las Condes, respecto de este incendio, estamos, tal vez, a un kilómetro y medio, dos kilómetros, de las primeras casas, para también, entregar tranquilidad, el incendio, se está controlando, se cree, también, que, por producto, de las condiciones climáticas, temperatura, que no son altas, o tan altas, como las del día, de ayer, y también, por la condición, del viento, esto podría controlarse, en las próximas horas, y no significaría, un riesgo, para las casas, que están, a un kilómetro y medio, dos kilómetros, desde este punto, muy importante, ese punto, porque, claro, había preocupación, de parte de los vecinos, a propósito, de las pavesas, que son incandescentes, y que muchas veces, por el actor del viento, viajan, muchos kilómetros, y se instalan, y se genera, un nuevo foco, de incendio, por eso, entonces, es importante, la información, respecto, de las casas, también, se está humedeciendo, por parte, de los equipos, de CONAF, con estos helicópteros, algunos terrenos, aledaños, también, para que no haya, mayores dificultades, yo les decía, Gran Santiago, ha sido afectado, por diferentes incendios, en el último tiempo, más bien, por el humo, de diferentes incendios, por ejemplo, el de Curacaví, y otros, y hoy, ha sido el turno, entonces, de acá, del sector, de San Carlos de Apoquindo, en las condes, que obviamente, ha afectado a muchos, a propósito, la picación de los ojos, también, irritación, entre otros, hablaron, de parte, de la Seremia de Salud, al respecto, escuchemos. Ante la presencia de humo, es fundamental, evitar hacer actividad física, necesitamos las cercanías, con alta concentración de humo, de nuestros hogares, es importante cerrar puertas y ventanas, con paños húmedos, para que no ingrese el humo, al interior de la habitación, y también, especial, cuidado con las personas, en situación de vulnerabilidad, niños, niñas con asma, o personas mayores, con enfermedades obstructivas crónicas, como EPOC, y por supuesto, también mujeres embarazadas. Ante cualquier dificultad respiratoria, es importante, que la red de atención primaria, de urgencia, está completamente disponible, también, como a nivel hospitalario. Importante seguir esas recomendaciones, entonces, de parte del Ceremi de Salud, a propósito del humo, que ha cubierto, gran parte, en este caso, del sector oriente, también otras comunas, de la capital, por este incendio, que se generó, acá entonces, en el Cerro Provincia, en el Parque Cordillera, está prácticamente controlado, pero se sigue trabajando, ustedes ven, que todavía hay presencia de humo, ahí entonces, en esa zona, donde se quemaron, un poco más de una hectárea, de pastizales y matorrales. Sí, seguimos muy atentos, con lo que está sucediendo, en el sector oriente de la capital, ahí muy cercano, el estadio de la Universidad Católica, San Carlos de Apoquindo, Pamela Araya, seguimos conectados. Gracias, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes. Y lo siguiente es impactante, ustedes lo pueden ver ahí, en sus imágenes. Sí. La explosión, en una panadería, de Viña del Mar. Dos trabajadores, están, bajo riesgo crítico, Hans Christensen, con la información, Hans, las imágenes, como lo decía Valentina, son impactantes, y el resultado, uno dice, de milagro, claramente, aquí no hubo fallecidos, claro, hay 12 trabajadores en estado crítico, ¿cómo te va? De milagro, y la verdad es que estamos preocupados, luego de conocer esta información, Andrés Vale, los saludamos desde Viña del Mar, con esta información, y las imágenes son bastante elocuentes, ¿no? Es una situación, que ocurre a eso de las 10 y media de la noche, aproximadamente, en el sector de Santa Inés, un cerro, muy cerca del centro, acá en Viña del Mar, en un barrio, bastante conocido, además, con esa panadería, que es muy tradicional, es en esas circunstancias, en esas condiciones, que ocurre esta gran explosión, que algunos, incluso, en algún primer momento, pensaron, que se trataba, o de un terremoto, o de que estaban lanzando fuegos artificiales, afuera de sus viviendas, producto de la luz, que ellos decían, de un minuto a otro, inundó, prácticamente, todo este sector, de distintas cuadras, calles, incluso, algunos decían, que sintieron, este estruendo, acerca de cuatro cuadras, a la redonda, que es, lo que ocurre, ya se encontraban, estos cuatro trabajadores, sabemos, dos de ellos, ya han sido dados, de alta, producto de que solamente, tuvieron algún tipo, de heridas leves, pero estamos monitoreando, el estado de salud, de estos otros dos, que probablemente, estaban muchísimo más cerca, de este horno, que finalmente explota, y es allí entonces, en donde, se están concentrando, actualmente, todos los esfuerzos, por intentar mejorar, su estado de salud, era bastante elocuente, el escenario, cuando nosotros, llegamos más temprano, hacia ese lugar, junto a José Bustos, porque para que ustedes, se hagan una idea, en una cancha, que estaba frente, cruzando la calle, particularmente, de esta panadería, había chimeneas, que estaban sobre, una especie, no allí, de techo, de estas canchas, entonces, que estaban, al frente, los vecinos decían, algunas de estas chimeneas, quedaron colgando, por ejemplo, en el tendido eléctrico, y otras entonces, en estas mallas, que estaban, en el sector de enfrente, estamos preocupados, aquí monitoreando, entonces, este estado de salud, de los vecinos, la verdad, es que decían, no se imaginaban, que esto iba a ocurrir, no veían ningún tipo, de funcionamiento, extraño, por ejemplo, en esa panadería, pero lo cierto, es que una válvula, de este horno a gas, es la que habría fallado, de una falla, que también venía, derivada del computador, de esta máquina, de acuerdo a lo que nos, explicaban las personas, que estaban situadas, en ese lugar, y fue eso, entonces, lo que gatilló, que en uno de los quemadores, de estos hornos, siguiera emanando, de manera constante, el gas, gatillando entonces, esta lamentable situación, que nosotros estamos revisando, en imágenes, tenemos algunas declaraciones, impresiones, escuchemos, estaba acostado, traiendo tele, y de repente, se iluminó el cielo, por fuera, un estruendo, pero se movió, toda la cama, la tele, todo el piso, un bombazo tremendo, o sea, no sé, yo nunca he estado en guerra, pero, era como que, era que había una bomba, una cuestión así, iluminó todo el cielo, por eso era algo, algo deben haber tenido, prendido, deben haber tenido, alguna fuga de gas, o alguna llave de gas, y, y algo lo, lo hizo explotar, escuchamos como un ruido, fue como una especie, de temblor que hubo, y salimos a mirar, y claro, y ahí nos dimos cuenta, de que había explotado acá, bien fuerte, entonces, nosotros cuando salimos, ya las latas, estaban volando, porque salimos corriendo, las latas estas, estaban volando, eso que pasó por arriba, y todo, como, como si nada, y como una llamarada, así, como que, eran los fuegos artificiales, que se les hizo. Se hizo la mantención, con las astillas, chequearon todo, que estaba todo bien, y bueno, algo sucedió, ahora, estábamos hablando con carabineros, y nos dicen que, la, la explosión se produjo, por un quemador, que produjo una falla, en el computador, y el computador, hizo que siguiera tirando, gas, y eso, al acumularse, hizo que explotara. Eso es muy importante, vale Andrés, porque en un principio, incluso se pensó, en revisar, todas las cañerías, que conducen este gas, hacia la panadería, pero el problema, no estaba situado allí, sino que en el computador, de este horno, a gas, que emite, precisamente, una indicación incorrecta, si queremos llamarlo, de alguna forma, a estos quemadores, y uno de ellos, lamentablemente, entonces, sigue emanando gas, de manera permanente, gatillando, estas situaciones, que ustedes están revisando, en las imágenes, y que es bastante locuente, ustedes están revisando, esa imagen, que es del frontis, particularmente, en donde, por ejemplo, van los camiones repartidores, hay unas oficinas, administrativas, pero incluso, si uno daba la vuelta, por la cuadra, hacia el otro lado, de esta panadería, por donde hacen ingresos, los clientes, allí también, se veían algunas rejas, que estaban, completamente reventadas, y los vidrios, en el piso, incluso, hay algunos vecinos, que tal como quedó registrado, las cámaras de seguridad, sufrieron algún tipo de daño, en sus vehículos, eso sí, menores, pero no deja de ser, parte de todas las emergencias, que gatillaron, esta explosión, yo les comentaba, estamos al pendiente, del estado de salud, de estos trabajadores, todos panaderos, que se encontraban, en este turno nocturno, dos de ellos, fueron atendidos, de manera inmediata, con estas heridas, que no eran de gravedad, pero todavía están, estas dos personas, uno, en el hospital, Gustavo Frique, quien está, muchísimo más grave, y otro, en el hospital naval, de la ciudad Jardín, que fue, lo que nos dijeron, desde el SAMU, escuche. Tuvimos, que existiera, dos pacientes graves, y dos con lesiones, menos graves, el más grave, fue derivado, del hospital Gustavo Frique, un segundo paciente, también con heridas graves, con quemaduras extensas, al hospital naval, y otros dos, que fueron derivados, a la atención primaria, con lesiones menos graves, y los cuales fueron dados, de alta posteriormente. Bueno, importante allí, entonces, saber, de qué manera, también desde la panadería, van a ayudar a estas familias, se nos ha dicho, van a colaborar, con todo lo que sea necesario, en un primer momento, para esclarecer, lo que sucedió, y hay estos primeros indicios, como bien escuchábamos, de esta válvula, que no habría funcionado, correctamente, pero, además, posteriormente, también ellos dicen, van a ayudar, en todo lo que sea necesario, a las familias, también, de estas personas, que fueron víctimas, de esta gran explosión, que preocupó, a todos los vecinos, de la parte alta, de Viña del Mar, particularmente allí, alrededor, de la panadería, Cari, en Santa Inés. Hans, que interés, muchas gracias, por la información, desde la región, de Valparaíso, muy buenas tardes. Bien, vamos a pasar, a otro tema, les contamos, que 19 personas, quedaron lesionadas, tras un accidente, protagonizado, por un bus, interprovincial, de dos pisos, en la ruta, que une, que está en Gorbea, en la región de la Araucanía. Si, la máquina, habría intentado esquivar, a un animal, Matías Gallegos, con todos los detalles, del sur del país, Matías, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, veamos la imagen en vivo, por supuesto, de Iván Vizcubovic, que nos da muestra, ¿no?, de cómo quedó destruido, el frontis, y el costado de este bus, de la empresa Transantin, de dos pisos, acá al costado, de la ruta 5 Sur, justo a la entrada, de la comuna de Gorbea, los árboles, por supuesto, también quedaron, en su mayoría, en el piso, tras la acción, del personal, de emergencias, quienes intentaron, a esa hora, de las 6 de la mañana, rescatar, a las personas, que se encontraban, al interior, de este bus, de dos pisos, más de 30 personas, iban, rumbo al sur del país, desde la región, metropolitana, por supuesto, transportados, por este bus, de la empresa Transantin, quien, por razones que se investigan, ahora, por las sillas de carabineros, impactó de lleno, el letrero, que da la bienvenida, a la comuna, de Gorbea, y posteriormente, a este bosque, que se encuentra, a un costado, de la ruta 5 Sur, y a un costado, por supuesto, de la ruta, que da el ingreso, a la comuna, de Gorbea, destruido totalmente, el frontis, personas lesionadas, en total, serían 19, quienes se encuentran, a esta hora, en el hospital, de Petrovken, recibiendo, por supuesto, la atención médica, desde muy temprano, en la mañana, y el más complicado, sería, el chofer, de este bus, que se encontraría, con heridas, de mayor gravedad, veamos la imagen, Iván Viscúvich, por favor, de este bus, totalmente destruido, y el letrero, que daba, la bienvenida, a la gente, que venía, de norte a sur, aquí en la comuna, de Gorbea, al sur, de la comuna, de Temuco, quedó, partido a la mitad, ahí, por el frontis, se leía, Gorbea, tierra generosa, hoy, lamentablemente, tras la acción, de este, bus, que parte, en la mitad, este letrero, no se puede leer, aquello, y da evidencia, entonces, de la velocidad, que presuntamente, habría venido, este bus, con la cual, impacta, este letrero, pasa derecho, y colisiona, con este bosque, que se encuentra, entre la ruta, a Gorbea, y la ruta, 5 sur, escuchemos palabras, de carabineros, quienes se refirieron, a este accidente, que temprano, en la mañana, movilizó, a los equipos de emergencia, aquí en la región, de la Araucanía. Predicionalmente, son 19 conductores, perdón, pasajeros lesionados, resultando de gravedad, el conductor del bus. ¿Victimas fatales, no se presentan entonces? Hasta el momento, no, no se ha informado, de ninguna víctima fatal, solamente, como le digo, el conductor, que se encontraría, con lesiones de gravedad. Bueno, la hipótesis, son varias, las que maneja, ahora, carabineros, mientras se encuentra, muy delicado de salud, el chofer, de este bus, de dos pisos, que se encuentra, a mi espalda, la hipótesis principal, que manejan testigos, es que, el chofer, habría intentado, no atropellar, a un perro, que se encontraba, en la ruta, justo a la entrada, de Gorbea, y tras esa acción evasiva, finalmente, pierde el control, del bus, y colisiona, con este letrero, y posteriormente, con el bosque. Carabineros, por supuesto, no descarta, ninguna hipótesis, mientras se realizan, las diligencias, en curso, y tenemos más, apreciaciones, de acuerdo al estado, de salud, que se encontraría, este chofer, que sería, el más complicado, en salud, mientras, otros 19 pasajeros, aún se mantienen, en el hospital, de Petrofquén, recibiendo atención médica, acá en la región, de la Araucanía, en la entrada norte, a la comuna de Gorbea. Matías Gallego, muchas gracias, por la información, desde la Araucanía, muchas veces, los especialistas, cuando se te cruza, un animal encima, sobre todo, de no tanta dimensión, como un perro, es más peligroso, intentar esquivarlo, más sobre todo, en un bus como esto, que, derechamente, impactarlo. Una situación, muy difícil, hay que estar ahí, atento a la ruta, bueno, esperemos que todas, estas personas, se recuperen. Andrés, vamos a una pausa, pero tenemos que revisar, un poco, la nube, que continúa, sobre la región, metropolitana. ¿Será nube o smog? Yo tengo mis dudas, porque claro, si tiene cara de nube, a razón del incendio, allá en el Cerro Provincia, porque el incendio, todavía estaba, más bien contenido, no era de grandes proporciones, pero llama la atención, la cantidad de humo, una mezcla, entre Cerro Provincia, y smog. Sí, a tener cuidado, sobre todo, los que realizan actividad física, al aire libre, a tener precaución, por esta nube, que nos acompaña, sobre la ciudad de Santiago. De todas maneras, vamos a la pausa, una de la tarde, con 28 minutos. Ya volvemos, con 24 Tarde. Volvemos a 24 Tarde, con información policial, una banda criminal, ligada al tren de Aragua, que se dedicaba, a realizar secuestros extorsivos, y otros delitos, logró ser desarticulado. Los delincuentes, operaban, tanto en la región metropolitana, y también en la región, de Antofagasta, los detalles de esta noticia, con Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, fue una investigación, que se inició en septiembre, y que terminó, hace algunas horas, con la detención, de nueve personas, en total. De esos nueve, se dice, que siete, eran los integrantes, de esta banda, que se hacía llamar, los piratas del tren de Aragua, y uno, de quienes incluía esta banda, sería, uno, representante, digamos, en la ciudad de Calama, de esta banda, de este tren de Aragua. Es así, entonces, como fue el trabajo, del OS7 de Carabineros, mandatado por la Fiscalía de Calama, que iniciaron una serie, de indagatorias. Se detienen a estas personas, en total, son seis venezolanos, un colombiano, un chileno, y un boliviano, pero estos dos fueron detenidos, también están en prisión preventiva, pero detenidos por delitos, como por ejemplo, infracción al control de armas, o bien, receptación. ¿Cómo funcionaba en ellos? En un comienzo, toda esta banda criminal, se dedicaba al robo de vehículos, de alta gama, los que luego, incluso, intercambiaban por droga, y por grandes cantidades de droga, sin embargo, después su actuar, fue mutando, y es ahí, cuando se dedican a estos secuestros extorsivos. ¿Quiénes eran las víctimas? Principalmente, personas, que estaban en actividades, que rayaban, podríamos decir, en la ilegalidad, por ejemplo, podrían ser quienes tenían un prostíbulo, o bien, aquellos préstamistas, personas víctimas, que finalmente, no terminaban denunciando a la policía, y es así entonces, como estos delincuentes, se le pedían, grandes sumas de dinero, a sus familiares, para poder entregarlos, así se estima, incluso, que podrían ser, unos 10 millones de pesos, que pedían, por el rescate. Lo cierto, es que hubo personas, que sí denunciaron el delito, no cuando estaba ocurriendo, no cuando la persona, estaba secuestrada, sino que posterior a ello, recurrieron a la policía, hicieron las denuncias correspondientes, son víctimas, que están protegidas, por el Ministerio Público, pero gracias, gracias a esos antecedentes, entonces, es que se pudo seguir trabajando, y así detener, a estas nueve personas, se incautaron vehículos de lujo, 154 kilos de droga, principalmente marihuana, armas, un fusil, dinero en efectivo. Vamos a escuchar, lo que dijeron, de parte de Carabineros, hablé al General Director, el Fiscal Jefe de Calama, y también al Fiscal Nacional. Permitieron, cierto, desarticular, una estructura criminal, que, se hacían llamar, los piratas del Tendragua, y que obviamente, generaron, una serie de delitos, en la zona, muchos de ellos, también cometidos, en Santiago, que finalmente, terminaban en la región. En el caso del ciudadano chileno, se le imputó, una infracción a la ley de control de armas, se encontraron en su poder, armas que eran utilizadas, precisamente, para todo este cúmulo, de figuras que le he señalado, pero, la figura de los secuestros, y la asociación criminal, dice relación exclusiva, con los ciudadanos extranjeros. La Fiscalía Local de Calama, carabineros, no se quedaron, no se conformaron, solo, con las detenciones flagrantes, sino que fueron por la banda, y lo importante, de esa articulación de una banda, no es solo, los delitos, que se esclarecen, que estos cometieron, en el pasado, sino que, quizá, tanto, o más importante, que aquello para la comunidad, son aquellos, que se dejan de cometer. Bien, los seis venezolanos, y el colombiano, fueron formalizados, por los siguientes delitos, que son, asociación criminal, tráfico de drogas, homicidio frustrado, sustracción de vehículos, y secuestro extorsivo. A eso, son los que se refería, el fiscal, en el caso, del ciudadano chileno, por la infracción, a la ley de control de armas, y al menos, los antecedentes, que se entienden, respecto del ciudadano, boliviano, esto sería relacionado, con el robo de vehículos, y la receptación, de estos. Pamela Raya, desde la comuna de las Condes, muy buenas tardes. Y vamos a los temas, que marcaron el fin de semana, porque lamentablemente, 18 personas murieron, justamente en este fin de semana de Navidad, producto de los accidentes de tránsito. Si el exceso de velocidad, fue la causa principal, ¿cómo se están preparando, para el fin de semana que viene? Vamos con todos los detalles, y retomamos el contacto, con don Fabián Collao. Fabián. Exactamente muchachos, porque fíjense que, al menos, 20 mil automovilistas, que salieron, de la región metropolitana, los primeros días, de la semana pasada, del fin de semana, no retornaron a la capital. Sí, 320 mil vehículos, salieron rumbo, hacia las diversas regiones, para poder pasar, las fiestas, de Navidad, fuera de la capital, y regresaron, 300 mil vehículos, posiblemente, aquellas 20 mil personas, extendieron, la temporada, o extendieron las vacaciones, hasta pasado el año nuevo, para poder regresar, ahí, y por eso, es que, está toda la atención, puesta, en el día 1, en el 1 de enero, 2024, para reforzar, las carreteras, la ruta 5, la ruta 68, fundamentalmente, la ruta 78, también. Estas dos, a la región de Valparaíso, inviste considerando, que se espera, un flujo, mucho mayor, a lo habitual, que ha sido, durante los últimos años, al producto, del regreso, de los fuegos, artificiales, en Viña del Mar, Valparaíso, por lo mismo, es que, se espera, que la afluencia, sea mucho más grande, incluso más, que los 320 mil vehículos, que salieron, en la previa, de la Navidad, dentro de las cifras negras, ustedes lo estaban adelantando, 18 personas, fallecidas, a lo largo del país, donde, fundamentalmente, el exceso de velocidad, y también, no estar atento, a las condiciones, del tránsito, ¿qué significa esto? Estar mirando el celular, cuando las personas, se van conduciendo, ir conversando, no estar mirando, hacia adelante, donde corresponde, cuando cualquier persona, va manejando, su automóvil, fundamentalmente, en zonas rurales, se generaron, este tipo, de accidentes, es la minoría, en las zonas urbanas, o en la región metropolitana, por ejemplo, en horas de la tarde, noche de ayer, una mujer falleció, luego de impactar, frontalmente, con otro vehículo, en el camino, Lochevers, de la comuna de Lampa, es parte, de los balances, que se han realizado, y a la espera, de que haya, una afluencia de público, afluencia, de automovilistas, muy importante, sobre todo, la ruta 68, donde, el test de drogas, el test de alcohol, van a ser protagonistas, por ejemplo, durante el fin de semana pasado, hubo varios detenidos, a nivel nacional, que salieron, con estos exámenes, positivos, o sea, que están, manejando, bajo la influencia del alcohol, y drogas, y aquello, se va a intensificar, a portas, del año nuevo, vamos a revisar, parte del balance, que entrego Carabineros, al respecto. De los 18 fallecidos, que tenemos registrado, hasta el cierre, de esta estadística, de las 23.59, del día de ayer, en su mayoría, estos se generaron, en lugares rurales, pero, en particular, las causas asociadas, son efectivamente, el derecho, el no respeto, del derecho preferente, de paso de los vehículos, y también, cierto, la velocidad razonable, no razonable, y prudente, es por eso, que dentro de los controles, que se realizaron, durante estos cuatro días, se detectaron, más de 1700, infracciones, con respecto a la conducción, sobre los límites, de velocidad. Respecto, a 3x1, por ejemplo, la ruta 68, también, el peaje a Luca, que funcionó, durante, los últimos, fines de semana largo, eso, está en veremos, ¿por qué? porque se está a la espera, que al menos, mañana o pasado, las autoridades del Ministerio de Transporte, de Fiscalización, entreguen, aquellas novedades, durante, los próximos días, si mal no recuerdo, de hecho, ya habían anunciado, respecto al peaje a Luca, que, se iba a realizar, durante la época de Año Nuevo, pero, respecto a medidas de mitigación, como 3x1, todavía no se ha confirmado, pero es altamente probable, producto, de que, al menos, se espera que, 300.000, 400.000 vehículos, puedan salir a la capital, y la gran cantidad de ellos, se trasladen, hacia la región de Valparaíso, donde también, obviamente, se han intensificado, a los trabajos de la Prefectura, de Tránsito y Carreteras, de Carabineros, con el que, de poder evitar tragedias, como lamentablemente, les estábamos contando, cada 1º o 2 de Enero, a nivel nacional, muchachos. Y Fabián, esperemos que, estas cifras, no sean las mismas, que sean, bueno, no tenerlas, para el Año Nuevo, que sean mejores, a tener mucho cuidado, en el tránsito, muchas gracias, que estés muy bien, buenas jornadas. 13 horas con 44 minutos, el momento, de revisar la información del mundo, junto a Sofía Norman, aquí en el estudio, Sofía, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Clara, vamos a revisar, qué noticias están marcando, este día martes, fuera de nuestras fronteras, pero también, que involucran, lamentablemente, a uno compatriota, nos vamos hasta, la capital española, hasta Madrid, para hablar, de este crimen, que fue informado, por parte de las autoridades, también, funcionarios, acá, en Chile, un profesor chileno, murió, después de ser apuñalado, todo esto, en un bar de Madrid, estamos hablando, de Sebastián Bello Lepe, que recibió, un corte, de un arma blanca, en el cuello, todo esto, mientras él estaba, en un bar, en este distrito, madrileño, de Latina, donde hay, hartos de, estos recintos, hay bares, él se encontraba, entonces, en esta zona, de la capital española, cuando, lamentablemente, fue agredido, este, es un profesor, de la escuela, de fonobiología, de la universidad, de Valparaíso, fue atendido, por el personal, de emergencia, que justamente, comparte, estas imágenes, que estamos viendo, en pantalla, pero, lamentablemente, después de ser, estabilizado, en una primera instancia, llevado, hasta un centro, de salud, se confirmó, su muerte, durante la jornada, de ayer lunes, los medios locales, aseguran, que una persona, ya fue detenida, por el crimen, y que está investigando, la investigación, necesaria, de este crimen, el chileno, de 35 años, cursaba, desde el año 2019, un doctorado, en Londres, en la capital inglesa, y está parada, en Madrid, según consignaron, algunas autoridades, se trataba, de una escala, que él estaba realizando, para volver a Chile, para pasar, las festividades, de fin de año, junto, a su familia, fue cancillería, quienes aseguraron, que el consulado, de Chile, en Madrid, ya está acompañando, a la familia, y que le está prestando, la asistencia, necesaria, también habló, el rector, de la universidad, de Valparaíso, donde se desempeñaba, como profesor, de esta área, de la fonodiología, que estaba estudiando, durante, los últimos años, en la capital inglesa, ya en el Londres, escuchemos parte, de los comentarios, que realizó, el rector, de esta universidad, de la quinta región, por su familia, que alcanzó, a viajar, a estar, en esas últimas horas, con él, sus padres, están, por supuesto, con la ayuda del consulado, viendo, los trámites, que tienen que ver, con la repatriación, de sus restos. Nuestra universidad, se encuentra, consternada, los profesores, sus colegas, sus compañeros, de trabajo, están muy, muy afectados, por esta noticia, nosotros, como universidad, vamos a seguir, haciendo, lo que esté, de nuestra parte, para apoyar, a la familia, en este difícil tránsito, que les ha tocado, enfrentar, en estos días. Escuchamos, al rector, de la universidad, de Valparaíso, entregando, también, algunos datos, de lo que está pasando, en estos momentos, frente al asesinato, de este profesor, chileno, de 35 años, en un bar, en la capital española, que obviamente, nos vamos a mantener, atentos, a todos los detalles, que significa, también, la repatriación, del cuerpo, como lo decía, también, el rector, y las distintas autoridades, que se han referido, al tema. Seguimos revisando, noticias internacionales, que están marcando, esta jornada, vamos a cruzar, la cordillera, para revisar, este registro, que ya lo adelantaban, al comienzo, de 24 Tarde, un impresionante, alud, la crecida, de un río, que arrasó, en la totalidad, de, con la totalidad, de este puente, peatonal, estamos viendo, este registro, que se ha hecho, viral, en las redes sociales, la fuerza, que tenía, el agua. ¿En qué zona de Argentina? Esto es en el noroeste, en Catamarca, que es una provincia, que está cercana a Tucumán, también, y que ha vivido, esta tormenta, durante la última jornada, y que deja imágenes, tan impactantes, también, como la que estamos realizando. Porque a uno se le viene, la memoria, y reciente, lo sucedido, en Bahía Blanca, que dejó, decenas de fallecidos, la primera gran emergencia, que enfrentó, y que ha enfrentado, el gobierno, el presidente, Javier Milei, pero esto, de verdad, y lo volvemos a comentar, Sofía, lo veamos más temprano, con otros fenómenos, en todas partes del mundo, ya los fenómenos, que son extremos. Exacto, porque esta es una época, que decían, hay lluvias, se dan precipitaciones, en estos meses, incluso, aunque sea verano, pero no, al nivel de lo que estamos viendo, en las imágenes, como crecen, se desbordan totalmente, los ríos, de esta región, al noroeste de Argentina, hacia el interior, más hacia, la zona cordillerana, pero que entrega, estos registros, bien gráficos, de cómo cae, de cuánta lluvia cae, también, en esta región, trasandina, algo positivo, distinto, claro, a lo que ocurrió, en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, hace, más o menos, una semana, es que, acá, no hubo, ni personas heridas, ni víctimas fatales, tampoco desaparecidos, a pesar, que este registro, que estamos viendo, en estos momentos, en pantalla, es impresionante, y también se ve, como el agua, sube muy rápidamente, la gente, que estaba, de curiosa, tal vez, viendo lo que estaba pasando, tiene que escapar, un poco, correr del agua, que sube, por esa calle, ese camino, que estábamos viendo, en las imágenes, pero, por suerte, los funcionarios locales, de estas provincias, argentinas, dijeron, que resultaron, en afectaciones, más que nada, de la infraestructura, que había en el lugar, algunas casas, que resultaron, más afectadas, se arrastró, también, por ejemplo, una camioneta, algunos vehículos, que estaban en la zona, pero, en eso quedó, sobre todo, cuando se hablaba, de las personas, que residían, en las zonas, más cercanas, registros impresionantes, obviamente, que nos llegan, desde el otro lado, de la cordillera, donde también, Andrés Vale, tenemos los ojos puestos, porque hoy día, ya se oficializa, la convocatoria, a las sesiones, extraordinarias, donde el congreso, va a tener, que ver, los distintos proyectos, que han sido presentados, por el presidente argentino, Javier Milei, todavía, no van a revisar, el decreto, con estas 366 reformas, no está dentro, de los 11 puntos, que Javier Milei, presenta, en lo que podríamos decir, el diario oficial, de Argentina, esto todavía, no se va a estar discutiendo, van a tener que esperar, hasta marzo, para poder hablar, de estas 366 reformas, pero si, van a comenzar, a discutirse, algunos proyectos, de ley, que Javier Milei, no pudo incluir, en este decreto, porque tenían, que ser discutidos, dentro de ambas cámaras, de los senadores, y también, los diputados, esto en medio también, de otros anuncios, que se han dado, en las últimas horas, fue el vocero presidencial, de Argentina, quien dijo, que a partir del próximo año, que en poquitos días, para el 2024, no se van a renovar, al menos, 7 mil contratos, de funcionarios públicos, en este esfuerzo, por bajar el gasto, por bajar también, la cantidad, de funcionarios, que hoy día, tiene el gobierno argentino, y uno recuerda, la conversación, que está instalada, desde el famoso decretazo, mismo la cobertura, que realizó, Iván Núñez, durante los últimos días, allá en Argentina, y la conversación, está justamente, si que esto cumple, o tiene las atribuciones, Javier Milley, para esto, si que no sobrepasa, sus atribuciones, dentro del marco, que es la constitución argentina, que en el fondo, claro, un presidente puede decretar, pero en el fondo, tiene que haber ciertas causas, en ciertos temas, y ahí también, la discusión argentina, si es que, aquí Milley, no está sobrepasando, sus atribuciones. Claro, esa es la discusión, que se está dando ahora, por los analistas, también dentro del Congreso, por eso, es que también se cree, que no se incluye, este decreto, de necesidad de urgencia, las 366 reformas, dentro de estas sesiones, extraordinarias, que van a ser, hasta el 31 de enero, se va a esperar, entonces, a que se vuelva, de esta especie, de receso, y recién el 1 de marzo, podría empezar, a pasar todas estas reformas, por los senadores, y también, por los diputados, de Argentina, respecto a estas sesiones, que ya comenzaron, que van a comenzar, desde hoy día, en Argentina, se refirió también, el vocero presidencial, y de alguna forma, les pone un poco de presión, a los congresistas, sobre todo, a los opositores, que recordemos, además, son la mayoría, en el Congreso, Javier Milay, no tiene la mayoría, dentro del poder legislativo, revisemos parte, de los comentarios, que realizó, Maduela Dorni, el vocero presidencial, de Argentina, escuchemos. Básicamente, deberán elegir, entre, acompañar, lo que ha votado la gente, acompañar el cambio, acompañar, esta Argentina, que queremos, para la gente de bien, y sin el peso del Estado, o, seguir obstruyendo, este cambio, y, poner palos, en la rueda, esto que, la mayoría, de los argentinos, queremos, así que, apelamos, a, por supuesto, la, la buena voluntad. Ahí lo escuchábamos, entonces, al vocero presidencial, diciendo, esto es lo que eligieron, los argentinos, en el balotaje, el 19 de noviembre, ahora les toca, a ustedes, votar dentro del Congreso, veremos, qué pasa, entonces, al otro lado, de la cordillera, porque también, tenemos otros registros, que se han viralizado, en las redes sociales, vamos a ver, a continuación, el momento, de un ataque, de, por parte, de las fuerzas aéreas, ucranianas, contra un buque, de guerra ruso, todo esto ocurrió, en la península, de Crimea, recordemos, un territorio, anexado por Rusia, hace ya, casi una década, del año, 2014, Rusia, el Kremlin, confirmó, que efectivamente, uno de sus buques, se resultó, dañado, tras este ataque, ucraniano, un registro, bien impactante, que además, muestra la fuerza, con la que fue atacado, este puerto, entonces, en Crimea, distintos, residentes, cercanos, vecinos, de esta localidad, de la península, compartieron, el momento, el registro, a través, de las redes sociales, la fuerza aérea, de Ucrania, dijo, que lograron, destruir, en su totalidad, este barco, con este ataque, que justo, quedó captado, por las cámaras, de algunos, de los residentes, de esta región, el jefe, de Crimea, que es una autoridad, instalada por Rusia, dijo, que una persona, perdió la vida, en el ataque, que varias otras, también, resultaron heridas, y que hubo, además, algunas afectaciones, a la infraestructura, del lugar, al menos, seis edificios, que resultaron, dañados, les decía, estos son videos, que fueron compartidos, por los vecinos, que muestran, la impresionante explosión, el ruido, y también, la consecuente nube, el fuego, que podíamos ver, en los videos, vamos a hablar, también, de quienes hoy, calificados, como el líder, de la oposición rusa, a pesar, de estar encarcelado, ahora, en una cárcel, en el Ártico, en el Círculo Polar Ártico, estamos hablando, de Alexei Navalny, que confirmó, a través de su cuenta, de X, de Twitter, que efectivamente, él fue, trasladado, a una prisión, esto, después de casi, tres semanas, sin conocerse, su paradero, se elevó, la atención, a nivel internacional, cuando, su equipo legal, sus abogados, dijeron, que no habían tenido, contacto con él, desde el pasado, 6 de diciembre, cuando, lo trasladaron, entre cárceles, que están ubicadas, en la capital rusa, en Moscú, ayer, su portavoz, dijo, logramos encontrarlo, está en esta cárcel, llamada, Lobo Polar, que se ubica, unos 1900 kilómetros, al norte de Moscú, él tenía que cumplir, una serie de requisitos, presidencias judiciales, por diferentes casos, no se presentaba, y muchos temieron, por su vida, recordemos lo que ha sucedido, en Rusia, con varios opositores, que han muerto, envenenado, exactamente, y han muerto, envenenado, y aquí, lo mandan, incluso, a un recinto, que está muy lejano, a la capital, con un clima, bien extremo, muchos dicen, definitivamente, para callarlo, de todas formas, porque además, esta se trata, de una de las cárceles, más duras, que tiene hoy día, el territorio ruso, es donde se encuentran, los criminales, con los crímenes, más graves, dentro de Rusia, y ahora también, se encuentra, este líder, de la oposición, una oposición, que es bien pequeña, dentro de Rusia, hemos visto, por ejemplo, quienes se han postulado, también, para buscar la presidencia, en las elecciones, del próximo año, tratando, hacer la competencia, de Vladimir Putin, y es casi inexistente, la oposición, que hoy día existe, por eso mismo, muchos, han sido envenenados, están muertos, encarcelados, o han tenido que salir, del territorio, de Rusia, este hombre, Alexei Navalny, hoy día, está cumpliendo, 19 años, de cárcel, comenzó, recién, el 2021, con esta pena, que además, se le está, investigando, por otras razones, por otros casos, que podrían, incluso, darle más tiempo, en esta cárcel, donde ahora, está cumpliendo, su condena, vamos a revisar, otros registros, que nos han llegado, este día martes, en otras regiones, del mundo, también, vamos hasta Asia, para revisar, lo que está pasando, en la región, al extremo sur, de Tailandia, decenas, de miles, de personas, que hoy día, están enfrentando, esta imagen, que vemos, en pantalla, inundaciones, lo decíamos también, fenómenos meteorológicos, extremos, que hoy día, también, están azotando, a este país, asiático, en específico, la provincia, de Naratihuat, ha sido, la más azotada, por las lluvias, lluvias que se dieron, durante los últimos días, y que ya, esta jornada, esta es la consecuencia, inundaciones, calles, vías, de los trenes, por ejemplo, que están prácticamente, convertidas, en ríos, se han tenido que cancelar, las escuelas, por lo menos, durante, los próximos días, porque muchas personas, han tenido que ser evacuadas, han recibido, las órdenes de evacuación, o ya están, derechamente, atrapadas, en sus hogares, el gobierno, de Tailandia, de hecho, ordenó, al ejército, también al Ministerio de Salud, que brinden asistencia, a todas las personas afectadas, mientras que el Departamento, de Prevención, y Mitigación, de Desastres, está trabajando, con las autoridades locales, para poder, drenar, sacar el agua, que justamente, estamos viendo, en las imágenes, que tiene, bien complicada, a esta región, allá, en Tailandia, que había visto lluvias, los últimos días, en, a un nivel, que finalmente, ocasiona, estas inundaciones, repentinas, también, que estamos viendo, en las imágenes, tormentas, con lluvias, vientos, lo que está pasando, en Tailandia, pero nos vamos a mover, a Estados Unidos, el centro, de este país, que tuvo, una blanca Navidad, lo estamos viendo, en las imágenes, pero también, esto trae, advertencias, por parte, de las autoridades locales, porque acá, estamos hablando, de una tormenta, de nieve, bien importante, ha caído, y dura Navidad, no, no solo blanca, no solo blanca, claro, porque además, acá ha habido, un llamado, por parte de las autoridades, a evitar salir, de los hogares, porque hay un fenómeno, las ventijas, que es cuando se suma, la nieve, la caída intensa, de nieve, con también, ráfagas de viento, que incluso, podrían alcanzar, los 120 kilómetros, por hora, esto claro, presenta, ciertas dificultades, para la gente, que se está moviendo, por las carreteras, del centro, de Estados Unidos, es por eso, que se hace, este llamado, a quedarse, en las casas, sobre todo, en partes de Nebraska, Dakota del Sur, Kansas, Colorado, que hoy día, están enfrentando, esta postal, estas imágenes, que justamente, revisamos, en pantalla, en lo que se ha convertido, además, en una de las épocas, más movidas del año, cuando hablamos, de tráfico aéreo, de tráfico, también, por las carreteras, la gente, que quiere ir a sus casas, ver a sus seres queridos, que se está moviendo, hoy día, en el centro, de Estados Unidos, pero bajo, esta advertencia, entonces, por la nieve, que está azotando, a esta región, de Estados Unidos, nos vamos a quedar, dentro de este país, pero para hablar, de algo que se nos viene, para los próximos días, ya pasó la Navidad, así que, no les traigo, imágenes navideñas, sino, quienes van a estar, en el escenario, del Times Square, donde miles de personas, van a esperar, ese momento, cuando la bola caiga, y de ya, el inicio, al año, 2024, ya la organización, de este evento, entonces, dio a conocer, quienes van a ser, los encargados, de llevar la música, hasta este, icónico lugar, de la Gran Manzana, por ejemplo, Megan D. Stallion, una estadounidense, que ha estado, muy exitosa, este año, 2023, Sabrina Carpenter, también, parte de, este repertorio, que va a tener, entonces, la celebración, del año nuevo, en Times Square, se fíe la Sofía, porque esto es como, un baño de, no sé, como que el carnet, se desliza, para uno, y quienes son, cuando uno está, un poco perdido, baño de años, diría yo, yo debo decir, que los cuatro artistas, que van a estar, que es Megan D. Stallion, Jelly Roll, Sabrina Carpenter, y Tayla, tienen canciones, que son muy virales, en las redes sociales, hay muchas tendencias, de TikTok, de Instagram, en Facebook, los que no tenemos TikTok, y esas cosas, claro, yo sé que André, no es fanático de TikTok, la Vale, ya se hizo una cuenta, hace un tiempo, pero me tienes que mandar, igual los links, pero parece que, se vendió la Vale, no están, estoy perdida igual en esto, no están en este lado, de TikTok, pero Megan D. Stallion, tiene la canción, por ejemplo, que estamos escuchando, Dua Lipa, hay algunas canciones, que han sonado harto, este año 2023, y esta edición entonces, de la caída de la bola, esta, que es una postal típica, también del año nuevo, a nivel internacional, va a contar con estos artistas, y por el año, número 19 consecutivo, Ryan Seacrest, va a estar arriba del escenario, dando entonces, el inicio, a este año 2024, la semana pasada, escuchábamos un año más, no les tocó, entonces. Yo que criticaba, la semana pasada, a Mariah Carey, ahora que colgado, pero no puede criticar, porque está aspecido, yo tampoco, pero son los artistas del momento, son los artistas del momento, claro, no podían quedar fuera, de lo que es la celebración, del año nuevo, más vista, en Estados Unidos, porque esto lo transmiten, por la televisión, y nosotros también, lo seguimos bien de cerquita, la imagen, entonces, que nos muestra también, la pantalla, de lo que está pasando, en estos momentos, en el Times Square, en vivo, y en directo, desde este, que es uno de los puntos, más icónicos también, no nos saludan, como los que nos saludan, desde Finlandia, aquí, que las grandes ciudades, ya no pescan, sí, no, acá está, el ritmo de la gran manzana también, que allá no paran, y no van a parar, por lo menos, hasta el 31 de diciembre, cuando ven las 12 de la medianoche, y comience el 2024, entonces, con la música de los artistas, que ya les mencionaba, acá escuchamos algo completamente distinto, para recibir el año nuevo, así que vamos a estar siguiendo, lo que está pasando, y cómo se preparan, el resto de los países del mundo, para recibir entonces, este nuevo año, y dejar atrás el 2023. Profía Norman, espero tu actualización para mí, espero los links, de esos virales de TikTok, los voy a mantener actualizados, eso, por favor, gracias, que estén muy bien, que tengan buen día, nos vamos a la pausa, con la imagen, de todas maneras, nos vamos con la imagen de Nueva York, ya volvemos a 24 de tarde, bien, regresamos a las noticias, son las 2 de la tarde, con 10 minutos Andrés, y estábamos hablando del año nuevo, en Nueva York, estamos muy lejos, mejor aquí en Viña, pero mejor en Viña, mejor acá al lado, a dos horas, en lo nuestro, en nuestro año nuevo, ya están afinando los últimos detalles, para el espectáculo pirotécnico, y quién está ahí, imagínate, estuvo para la Pascua, con los regalos, está en la playa, año nuevo, no se pierde ninguna, donde están las estrellas, ahí está Mónica Alguien, hasta se ríe sola, donde hay un carreto, o algo así, ahí está Mónica Alguien, ¿cómo le va? Con las buenas noticias, la Mónica. ¿Cómo les va? Nada que decir en mi defensa, es verdad, y estamos preparándonos para el año nuevo, falta muy poquitos días, y la verdad es que, queremos explicarles dónde estamos primero, en el Cerro Yungay, en una terraza particular, que es justamente una vivienda, que va a ser arrendada, un espacio en altura, con esta espectacular vista, que ustedes ya están viendo, y que se convierte en una excelente alternativa, no sólo para la persona que lo arrienda, que lo ve como una oportunidad de negocio, sino también para las personas que buscan pasar un grato momento, la noche del 31 de diciembre, y a más bajo costo, desde luego, que un hotel, o una cena de año nuevo, y por eso nosotros estamos con Don Gastón Aguilera, él es el dueño justamente de este lugar, que nos va a contar un poquito Don Gastón, él estaba, nos comentaba, desempleado, lo vio como una alternativa, siempre había tenido la intención, pero este año ya, se lanzó con el arriendo de su terraza, Don Gastón, muy buenas tardes, gracias por su visita acá a la casa, y su apoyo. Cuénteme, me decía usted un valor, digamos al tiro de los precios, para que la gente sepa, cuánto tendría que desembolsar, y con qué va a contar acá en este espacio. Acá, el valor es 30 mil pesos por personas, en el caso de los niños, es su conversable, porque a lo mejor no se cobra, ¿ya? Esos 30 mil pesos, incluye, el uso, de parrilla, horno, dos cocinas, parrilla, música, y hacer uso de todo este espacio, del living, diferentes lugares, acá se facilita el servicio, acá básicamente, lo que pueden traer básicamente, son los vasos champañeros, lo que pueden faltar, básicamente eso, todo lo demás acá se facilita. Ahí veían, es una alternativa, impecable, para quienes, quieren ahorrar un poco, quizá, pagan 30 mil pesos por cabeza, y el resto de dinero, lo destinan justamente, a los revestibles, a los comestibles, y es, por eso que, la terraza, se convierte, en una espectacular opción, para, quien hace el negocio, pero también, para quien busca un espacio, acá, Don Gastón, todavía tiene cupos en el Cerro, Yungay, pero también, desde luego, les queremos contar, de lo que va a ser, este espectáculo, de año nuevo, son 16 puntos, 10 en Valparaíso, 6 en Viña del Mar, y ya se habla, de un 70%, de reservas hoteleras, por lo menos, desde parte, de el Cernatur, hay hoteles, desde luego, que tienen más de 80, ya son los que están, en primera línea, del mar, no en primera línea, pero, en un promedio, estamos hablando, del 70% se va a alcanzar, sin duda, cerca del 90, es lo que nos comentaban, y ahí también, hemos podido ver, otras alternativas, como terrazas de restaurante, que tienen una cena, de año nuevo, que generalmente, sobrepasa los 100 mil pesos, por persona, y desde luego, también, algunas otras alternativas, acá en la comuna, de Valparaíso, para que puedan disfrutar, de esta noche, de año nuevo, obtuvimos declaraciones, los invitamos a escuchar. Y tenemos, para ofrecer al cliente, un pequeño cóctel, que va a incluir, ciertos tragos, vamos a tener buena música, y tenemos, dos diferentes precios, en cuanto a posiciones de vista, en la primera instancia, tenemos esta línea preciosa, y que está alrededor, entre los 70 mil pesos, luego, la segunda línea, está en 50 mil, ofreciendo, una cena de tres tiempos, acompañada, de un aperitivo, y después, una barra abierta, con música en vivo, hasta las dos de la mañana, eso, y considerando, los fuegos artificiales, entre medio, que tenemos una vista, privilegiada, acá en el cerro. No, súper bien, las ocupaciones, ya superamos el 70%, tanto en Viña del Mar, como en Valparaíso, vuelve este año, nuevo en el mar, aparte, llega una previa, hay espectáculos musicales, entonces, vamos a tener, la reserva, no solo la noche, al 31, así que, antes también, hay muy buena ocupación, y esa es la idea, la gente, venga a disfrutar, de esta vuelta, del año nuevo en el mar, a la Bahía del Paraíso. 30 mil pesos, entonces, 45, 50, 70, hay distintos valores, también las cenas, de año nuevo, que se dan, justamente, en restaurant, que tienen lindas terrazas, con excelente vista, muchas alternativas, para todos los bolsillos, sabemos que ha sido un año, económicamente complicado, y es por eso, que justamente, queríamos mostrarles, diversas opciones, para que puedan elegir, y desde luego, les vamos a seguir, mostrando durante esta semana, para todo lo que se viene, para la fiesta, de año nuevo, que se espera, ya les contaba, más de 30 mil disparos, 16 puntos, de lanzamiento, entre Viña del Mar, y Valparaíso, en esta fiesta espectacular, que se va a vivir, el 31 de diciembre próximo. Mónica, a mí me quedó, una duda, respecto a tu entrevistado, ahí uno llega, sin alojar, o sea, en el fondo, vas a solo celebrar, la noche de año nuevo, y por esa celebración, de la noche, son 30 mil pesos por persona, sin alojamiento, digamos, en ese departamento, uno llega, es, exactamente, tiene un espacio acá, para 20 personas, que puede ser, más de una familia, inclusive, pueden compartir el espacio, porque hay varias cocinas, además, hay una parrilla, entonces, la idea es que, se genere un ambiente familiar, unas 20, 25 personas, que caben acá, cómodamente, con varias mesas, sillones, y él nos cuenta, que tiene una habitación, disponible, de todas maneras, esos sillones, por ejemplo, se convierten en futón, entonces, si alguien quisiera, exacto, si alguien quisiera pasar la mona, acostarse un ratito, durante la noche, puede habilitar ese sofá, como futón, él ofrece también, un colchón, que se podría poner, acá arriba, en este lugar, para quedarse hasta el otro día, a las 10 de la mañana, sin problemas, se pueden retirar, y es en el fondo, para pasar la noche, compartir un momento, en este espacio, que además, esté echado, cuéntame, Andrés, 70% más o menos, que ya está reservado, estamos a 26, o sea, quedan 6 días, me da la sensación, ustedes tienen mucho mejor, el termómetro, de que esto es un reflejo, un poco también, del momento económico, uno veía otros años, en esta misma época, estaba todo reservado, o sea, tú llamabas a cualquier hotel, ni hablar de estos miradores, o restaurantes con buena vista, hace mucho rato, que estaban todos reservados, entonces, uno ve que quedan 5, 6 días, también es un poquito, el reflejo de lo que, de lo que está pasando, una economía, que lo dicen todos los expertos, está más bien plana. De todas maneras, es un reflejo, tú bien lo dices, porque además, hay que contemplar, en el caso de los hoteles, muchas veces, los hostales, más de una noche, no es solo la noche del 31, ¿no? Entonces, son paquetes, que se van encareciendo, un poco, y también, desde el punto de vista, de las cenas, ya supera los 100 mil pesos, 130 mil, 150 mil, entonces, estamos pensando, en dos personas, ya estamos gastando sobre, 300 mil pesos, y eso, no todos lo pueden gastar, por eso justamente, es que se ve, esto reflejado, en que muchas personas, están tomando alternativas, un poco más económicas, justamente, para alivianar el bolsillo, ¿no? Después de todo lo que fue, además, la fiesta navideña, y ahora, la celebración, de año nuevo. Bueno, con esa vista, maravillosa, te agradecemos, Mónica, el despacho, la información, y por supuesto, vamos a seguir el contacto, esta semana, para ver cómo avanza, ese año nuevo, en el mar, como decías Andrés, todavía quedan, algunas posibilidades, gracias Mónica, quiere viajar, gracias Mónica, un abrazo, chao, chao, ya vamos a hablar, de economía, esto es un clásico, como el año nuevo, como la navidad, el día del ticket de cambio, que la polera quedó chica, que no le gustó el color, esto es distinto, cuando el juguete viene fallado, porque ahí entra, otro tipo de garantías, de todas maneras, es lo clásico, terminan las celebraciones, y uno parte a cambiar, lo que hay que cambiar, qué productos se pueden cambiar, y cómo realizar esas devoluciones, se lo preguntamos a quién, a nuestro viejo pascuero, don José Ignacio Atenas, ¿cómo le va? Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 26 de diciembre, un día conocido, como el día del ticket de cambio, y fue evidente, estuvimos recorriendo ahí, algunas tiendas del retail, y varias, varias personas, llegaban ahí, a cambiar, por la talla, por el color, o porque simplemente, no les gustaba, aprovechaban la instancia, debido al cierre, que hubo obviamente, por este feriado irrenunciable, del 25 de diciembre, y varios llegaron, durante esta jornada, algunos tempranitos, nos decían, para evitar, el calor de la tarde, se sufrió bastante ayer, con el calor, y por lo tanto, querían poner el parche, antes de la herida, nos decían, algunos que vinieron a cambiar, en este día del ticket, que incluso, según los datos, que nos entregaban, desde el retail, del total de la venta, el 30% representa, solamente cambios, y eso es, muy superior, a lo que es un día normal, que no supera, más allá del 5%, y eso obviamente, demuestra un poco, la importancia, que tiene este 26 de diciembre, con el ticket de cambio, estuvimos conversando, con muchas personas, que nos comentaban, de que venían con la boleta, algunos venían, con el ticket de cambio, e incluso, algunos habían perdido la boleta, pero hay retail, que están permitiendo, encontrar, a través de las aplicaciones, la compra, por lo tanto, ahí podría dar, una mano bastante importante, día del ticket de cambio, que estuvimos conversando, justamente con las personas, y esto fue lo que nos dijeron, yo no pensé, y dije, voy a cambiar al tiro, porque si no, después se te olvida, se te pierde la boleta, se te pierde el ticket, puede ser en dos días más, o si se puede, el mismo día, se hace el mismo día, es preferible hacerlo al tiro, porque después, puede que no queden producto, ni mucho menos, la talla no la chuntaron, no la chuntaron, no, con boleta, con ticket de cambio, con todo, no, talla por talla, a ver si me tiento por otra cosa, igual, nunca trae más, ahí está entonces, varios consumidores, que recibieron su regalo navideño, del viejito pascuero, y que lamentablemente, no pudieron, o no, no se lo dejaron finalmente, por la talla, por el color, o porque no le costaba, pero obviamente, hay temas legales, también detrás de lo que puede generar un cambio, así lo informó también, el Servicio Nacional del Consumidor, y tiene relación con la garantía legal, y también el ticket de cambio, porque mientras el ticket de cambio, es un ofrecimiento voluntario, que dan algunas empresas, para permitir la satisfacción, de los consumidores, este producto, pueden cambiarlo, a través de este ticket, por 10, 20, y hasta 30 días, dependiendo obviamente, de cada retail, de cada institución, donde se haya comprado, el regalo, pero está la garantía legal, y ahí es donde, justamente, establece el derecho, a la garantía legal, que implica la posibilidad de cambio, la devolución del dinero, o la reparación, durante un periodo de 6 meses, desde que se compró el artículo, así que también hay que tomar en consideración, los derechos del consumidor, para que no tengan problemas, en ese ámbito, en caso de que tengan que cambiar, obviamente, algún producto, existe también, la garantía legal, que se diferencia, del ticket de cambio, que es el día, donde finalmente es popular, acá este 26 de diciembre, tenemos declaraciones de expertos, justamente del Sarnac, que nos habló, respecto a los derechos del consumidor, y también el retail, como se está preparando, en esta jornada, que como les comentaba, cerca del 30% de la venta total, de este día, es solamente para cambiar artículos, y esto fue lo que nos dijeron. Es importante tener el ticket de cambio, o la boleta, pero para aquellas personas, que no lo tienen, también lo podemos encontrar en la tienda, con mucha facilidad, Uno puede, en realidad, hoy día, cambiar lo que quiere, por lo que quiere, no es muy fácil, basta traer el producto sin uso, con su etiqueta, y con el ticket de cambio, uno puede recuperar la boleta original, o con la boleta, incluso sin la boleta, también podemos llegar, buscando la boleta, porque hoy día, uno puede mismo, buscar sus compras anteriores. La garantía legal, no es lo mismo, que el ticket de cambio, Este último, es habitual, en muchas empresas, especialmente en el retail, esto permite a los consumidores, cambiar sin motivo alguno, el producto durante 10, 20, o hasta 30 días. Ahí veíamos entonces, los derechos del consumidor, en caso de querer cambiar, alguno de los artículos, que llegó para esta navidad, en este 26 de diciembre, donde varias familias, era un panorama incluso familiar, venir a cambiar, así que por supuesto, hay que tomarlo con cautela, también hacen el llamado, a no venir en masa, hay días, hay tiempo, en la mayoría de los artículos, que se compran en el retail, por lo tanto, hay que buscar solamente, la oportunidad para cambiar, aunque hoy, es el día clásico, este día del ticket de cambio. Nacho Atenas, muchas gracias, por toda la información, y Andrés, tú vas a usar el ticket de cambio, ¿no? Absolutamente, le llega ropa a los niños, todo eso, uno tiene que cambiar, inmediatamente, y también, insistir en lo que decía Nacho, decía el especialista, no es lo mismo el ticket de cambio, que la garantía legal, son elementos distintos, aunque el ticket de cambio, cuando es un, de tener más o menos 20 años en nuestro país, lo ofrece voluntariamente el comercio, pero ya al ofrecerlo, ahí hay un compromiso, entonces hay que diferenciar estos dos elementos, respecto a la garantía legal, que es cuando el juguete, por ejemplo, sale fallado, u otra cuestión, así que, a tener paciencia, este es el día después del viejo bancuero. No, y a no perder el tiempo, porque es verdad, lo que decía una de las entrevistas, de repente uno deja pasar el tiempo, y ya pasó el periodo de la educación. Y hay algunos que tienen, fijarse, de 10 días, de 20 días, de 30 días, no todo es lo mismo, eso es una oferta voluntaria, de parte del comercio, te invito a cambiar de tema. Sí, no todo es Navidad. Sí, vamos a seguir más adelante, después con año 9, pero ahora, esto es lo que yo les voy a contar un poco, lo hablábamos antes con Mónica Holguina, hay ciertos elementos, en nuestra economía, que te reflejan, el momento económico, que estamos viviendo, y esto lo vamos a ver, y lo hemos revisado varias veces, que el momento, por ejemplo, en la petición de créditos hipotecarios, la solicitud, de preaprobaciones, hipotecarias, es cuando tú entras a postular un banco, si es que, si es que el banco ahí, te va calificando, si es que, calificas o no, para un crédito hipotecario hoy día, cada vez menos chilenos, están calificando para créditos hipotecarios, a ver, entre octubre y diciembre de este año, vale, en los últimos tres meses, ya van, 1,879 preaprobaciones hipotecarias, solicitadas, que no es lo mismo, que te la apruebe el banco, esto sí, lo comparamos, con el mismo periodo del año pasado, es una caída de 18%, o sea, no solamente, la gente está postulando menos, se hace mucho más difícil, y eso hace que, mucho menos, estén postulando, casi un 20% menos, que el año pasado, vamos con la siguiente, estación, para seguir entregando un poco, este dato que entrega, enlace inmobiliario, son 1,200 proyectos analizados, 350 inmobiliarias, 120 corredoras de propiedades, vamos con la siguiente estación, y si miramos el macro, de lo que ha sucedido, durante todo el año, la primera gráfica, era el último trimestre, al 2023, ya llevamos casi 10 mil solicitudes, en el global, esto si lo comparamos, con el año pasado, 13,7% de caída, ¿cuáles son las principales razones, para, obviamente, postular menos, a un crédito hipotecario, las razones son claras, las tasas de interés, que están cobrando hoy día, los bancos, que están en nivel más alto, en 14 años, en los hipotecarios, la inflación, que hace que, al final, para muchos, a muchos, no les reajustan, su sueldo en UEF, y eso lleva, que su capacidad de compra, trabaje, y al final, termina en que, no puedes, pagar un hipotecario, del nivel que se está pidiendo, con los sueldos, que tienen muchos chilenos, y también, el deterioro, de la economía familiar, y la última gráfica, que les voy a mostrar, esto es bien decidido, el 60, si ya están, postulando menos, el 60% de las solicitudes, durante el último trimestre, fueron rechazadas, es que hace tiempo, que las requisitos, para un periodo hipotecario, son mucho más efectivos, el 10, el 20%, el nivel de sueldo, generalmente, tiene que ser, en torno a un 25, o 30%, el dividendo, como porcentaje, de tu sueldo, y al final, a muchos, sencillamente, no les da, porque ha subido, tanto la tasa, ha subido, tanto la inflación, que no se te reajusta, tu sueldo, al mismo nivel de la inflación, y hace que, no estés ni de cerca, calificando un hipotecario, vamos con la siguiente estación, y esto es bien decidido, que segmento etario, está golpeando más, las viviendas, vale, de hasta 2.000 UF, son las viviendas más baratas, si el año pasado, representaban el 35% de la demanda, este año, es el 16% de la demanda, o sea, claramente, las personas de menores ingresos, o aquellos grupos familiares, más jóvenes, que sueñan con la casa propia, su primer departamento, se está haciendo prácticamente, una ilusión, una quimera, y lleva a que el número, o como parte del mercado, caiga cerca de un, casi un 50% de un año o otro, eso, con el tema económico, con el tema más macro, con la venta de viviendas, pero volvamos al año nuevo, volvamos, pongámonos de nuevo en tono, fin de año, cierto, claro, aquí para tenerlo en cuenta, está difícil el tema, de comprar una vivienda, pero, tenemos que celebrar, igual la llegada del nuevo año, siempre, y sabes Andrés, hay un producto estrella, que no puede fallar, en la fiesta de fin de año, son las papas duquesas, me encanta, la cena, de papas duquesas, que mejor acompañamiento, pero, el último año, han subido un 15%, muchísimo, sí, un poquito más que duquesa, como que va subiendo en la altura, de categoría, sí, de categoría, pero no es el único producto que ha subido, ¿a quién se lo preguntamos? A Felipe Gallegos, que nos cuenta más, Felipe, buenas tardes, nuestra papas duquesas, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, claro, estamos acá en la vega central, cotizando, todos los ingredientes, para la cena del año nuevo, un infaltable, por supuesto, muchos, ya hasta ahora, están acá en la vega central, realizando sus compras, pensando en la llegada del 2024, en la cena, justamente, para el 31, en la noche, y hay un producto que es infaltable, hablamos de la papa duquesa, de hecho, nos decían acá los locatarios de la vega, que ellos, en un periodo habitual, venden cerca de 50 kilos, 50 paquetes de papa duquesa, pero cuando llega el año nuevo, cuando llega también la navidad, se llegan a vender 150 en un día, eso para que dimensionemos la magnitud, de la importancia de este producto, para todas las cenas de fin de año, de hecho, acá, al menos, hemos podido ver, que en promedio, el kilo de papa duquesa, está en torno, a los 2.990 pesos, hay otras promociones, para familias más numerosas, donde por ejemplo, 2 kilos y medio, se pueden encontrar, en 7 mil pesos, es lo que hemos estado cotizando, hemos estado conversando, también con locatarios, acá en la vega central, acerca de la importancia, en las ventas, que tiene justamente, de la papa duquesa, pensando en este fin de año. Si la papa duquesa, en esta temporada, para fin de año, se vende harto, la gente la consume, triplicamos las ventas, en papa duquesa, en esta fecha, el fin de año, el día 31, se venden como 100 kilos, 150 kilos de papa duquesa, lo que es la semana, es poco, es poco el movimiento, se consume poco. Es un producto, fíjense ustedes, que ha subido, un 15% de los últimos 12 meses, eso según los datos, que entrega el INE, en los datos del IPC, del costo de la vida, y nosotros estamos acá, en la vega también, para monitorear los precios, a partir de un informe, que elaboró la Universidad de la Frontera, que revela, que desde el inicio de la pandemia, es decir, desde enero de 2020, hasta ahora, los alimentos, medidos en el IPC, han subido, un 50%, si el IPC general, sube 30%, la inflación de los alimentos, llega al 50%, en los últimos 3 años, vamos a comenzar, a ver una gráfica, donde están justamente, la lista de los 10 productos, que más han subido de precios, sin lugar a dudas, el primer lugar, lo ocupa la papa, con un alza del 194%, lo exige el pimentón, con 113%, hemos hablado harto, también de los huevos, que desde el 2020, a la fecha, han subido un 92%, le sigue el azúcar, las frutas en conservas, el aceite vegetal, la harina, el zapallo italiano, la leche en polvo, y también la margarina, esos son los 10 productos, que más han subido de precio, desde el inicio de la pandemia, hasta ahora, según esta estadística, que elaboró, la universidad de la frontera, nosotros hemos estado conversando, con los consumidores, están de acuerdo, con estos productos, que fue lo que nos dijeron, pasemos a revisar, esas declaraciones, por supuesto, las papas, el zapallo, el zapallo, se fue a las nubes, bueno, generalmente, los limones, las papas, la cebolla, la fruta, en general, casi todos, yo diría, por goleada, el precio de la papa, entonces, es el producto, que más ha subido, desde el 2020, a la fecha, desde el inicio, de la pandemia, pero los voy a dejar, con una buena noticia, en la imagen, de José Luis Tapia, porque, nos han dicho, que en diciembre, ha bajado mucho, el precio de la papa, y así lo podemos ver acá, en la vega central, según datos de la ODPA, ha caído un 30% solamente, en diciembre, el precio de la papa, y ya lo podemos observar, en los precios, por ejemplo, la papa nueva, está llegando, a mil pesos, el kilo, incluso, se puede encontrar, a 700, la de menor tamaño, pero la papa grande, está a mil pesos, el kilo, como podemos ver, en la imagen, algo que no se veía, hace largos meses, porque se acordarán ustedes, que cuando fueron, los temporales, por sobre los 2 mil pesos, se encontraba el kilo, de este producto, infaltable, en las mesas de los chilenos, así que, dentro de todo, una buena noticia, con las papas, que han comenzado a caer, con fuerza en diciembre, lo grafican también, los datos, de la ODPA, mil pesos acá en la vega. Don Felipe Gallego, muchas gracias, por las informaciones, chelapapa, cuando sube el arroz, los tallarines, no hay por dónde zafar ahí. No, pero buen dato ese, de la vega, si es que alguien puede ir, es una buena posibilidad, por lo menos acá en Santiago. Ya, vamos a cambiar de tema, ¿vale? Totalmente, vamos a noticias, que llegan desde el Palacio de la Moneda, porque el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la entrega, de los premios nacionales, del año 2023. Sí, este es el máximo reconocimiento, que entrega el Estado, a la obra de chilenos y chilenas, por su excelencia, creatividad, aporte trascendente, seis, los galardonados. ¿Quiénes fueron? Patricia Stambuck, en periodismo. Que trabajó en la área de cultura, aquí en nuestro canal. Por supuesto, ¿quién más? Juan Eduardo García Huidobro, Ciencias de la Educación. Jaime San Martín, en Ciencias Exactas. Cecilia Vicuña, tremenda artista plástica. Vamos también con Patricio Guzmán, Artes de la Representación y Audiovisuales, ahí lo decía el presidente, él está en Francia, no estuvo aquí presente en la ceremonia. Y don Gastón Soulet, que merecido, Humanidades y Ciencias Sociales. Escuchemos al presidente, Gabriel Borch. Acá uno de ustedes, muchísimas gracias por su obra, por su legado, por sus valiosísimos aportes, por inspirarnos a construir desde cada disciplina un país más justo y por engrandecer a nuestra patria. Aprovechemos los premios nacionales para poder hacer una exposición abierta de las obras de los premios nacionales y todos nos familiaricemos con su obra. Ya volvemos con 24 Tarde. Dos de la tarde con 40 minutos. Estábamos revisando, vale, lo que sucedía en la región de Valparaíso en esta temporada estival que recién está comenzando. Nos vamos un poquito más al norte con una ocupación hotelera que ya está leyendo para allá, pero es para acá, que ya alcanza un 70%. Por cierto, comenzó el verano en La Serena y en Coquimbo. Y además hay agradables temperaturas superando los 24 grados. Las playas ya están llenándose de gente y de turistas. Se espera casi un millón de turistas para La Serena y Coquimbo. Los días soleados volvieron al borde costero de la región de Coquimbo y el ambiente de verano se comienza a sentir. Visitantes que llegan de distintas partes para disfrutar del turismo de sol y playas y donde las reservas hoteleras ya superan el 70%. Bastantes reservas por este año ya tenemos casi como el 80% de las reservas ya para fin de año. Y también en parte de enero y febrero también igual ya tenemos reservas. Hasta el momento deben estar reservadas un 70, un 80% de las habitaciones, pero siempre acá tenemos espacio para que siga viniendo más gente, tenemos todas las condiciones al frente de la playa. Las expectativas son altas y esta temporada se espera que lleguen más de 800.000 turistas durante el verano 2024 y gracias a la apertura del Paso Internacional de Agua Negra los visitantes argentinos también están comenzando a disfrutar de nuestras costas. Aproximadamente 961 turistas argentinos ya han ingresado por el Paso de Agua Negra a disfrutar de nuestras experiencias. El flujo más fuerte llegará entre el 26 y el 31 de diciembre a celebrar la fiesta de Año Nuevo y también disfrutar los primeros días de enero 20-24. La temperatura ha comenzado a subir y los termómetros ya marcan sobre los 24 grados en La Serena y Coquimbo, mientras que en el Valle de Elqui supera los 30 grados, calor que invita a refrescarse en el mar o tomar algún helado. Típico de La Serena, siempre hay buen ambiente y buena playa, así que es importante venir a turistir acá a La Serena. Es maravilloso este clima. Oye, todos quisieran estar aquí. Sí, tomando un poquito de sol para agarrar un poco de color. Siempre en verdad vengo a la playa como hacer deporte, he estado patinando y ahora aprovechar de tomar un poco de sol. Nosotros somos adictos a la cuarta región. Siempre hemos venido, hace años, años, años y ya estamos, la verdad es que queremos venir a vivir acá lo más pronto posible. Quisita más el clima acá, es fabuloso, así que siempre estamos aquí en la cuarta región. Temporada estival que recién comienza, incluso en los campings, se puede apreciar las delegaciones de estudiantes y apoderados en los respectivos paseos de curso para cerrar el año 2023. Sí, me parece muy lindo, burrillos. Ha estado bueno, ahora recién saliendo de vacaciones, lo estamos pasando súper bien ahora, como paseo curso. Rico estar en la playa, me parece, paseo curso típico del colegio, me gusta. Somos de la escuela italiana y estamos pasando a tercero medio, así que no me pasamos bien, llegamos ayer y disfrutando. Temporada alta y con buenos pronósticos para un nuevo verano en la región de Coquimbo, la cual espera cautivar y encantar a los turistas que lleguen a disfrutar de todos sus encantos. Bueno, y el calor también se siente en el sur, los panoramas son muchos y para todas las edades. ¿En dónde, Andrés? En Pucón, en la región de la Araucanía que ya se prepara para recibir el año nuevo. Temperaturas cercanas a los 30 grados que se hicieron notar en la Araucanía, muchos aprovechando el fin de semana largo, no dudaron en llegar a los pies del Rucapillán para intentar capear el calor en las aguas del lago Villarrica. A disfrutar con la familia, en realidad, que es el fin de semana largo y los días están súper lindos. Sí, estamos contentos, el día hermoso, ayer gozamos también de lo imponente que es el volcán. Tenía un poco de estello de fuego, pero no era tan peligroso, estaba un poquito asustado, pero fue atractivo. Parajes inigualables adornados por el gigante montañoso que durante la última semana ha mostrado un incremento en la energía y sismicidad, una actividad que si bien ha preocupado a los visitantes, los especialistas aseguran que es esperable dentro de una alerta técnica amarilla. Me encanta el lago, aparte como la playa de arena negra, es muy interesante porque nosotros no tenemos en Brasil y el volcán, que de hecho ayer en la noche pudimos verlo con un poquito de fuego, es para nosotros una experiencia muy linda. Yo pienso que la naturaleza es lo mejor, o sea, esto no se ve todos los días, esto es algo que es incomparable, o sea, no hay forma como agradecerle a Dios. El Observatorio Volcanológico del Cenegeomino ubicado en Tomuco identificó un aumento en la actividad de la energía del volcán Villarrica alcanzando valores de RSA 2.4. Sin embargo, esta energía disminuyó durante la mañana por lo que llamamos a la ciudadanía mantener la calma. Asombroso para algunos, mientras que para los oriundos de Pucón ya es una costumbre. Muchos de ellos trabajadores del turismo, quienes año tras año se las ingenian para sorprender a grandes y a chicos. Bueno, es un paseo en donde yo voy dando una charla, voy enseñando sobre los lugares más importantes de alrededor y los nombres originarios también que le dieron los mapuches aquí al territorio. Y además, hacemos guerra de agua, nos enfrentamos con el enemigo que son otros piratas que van a bordo de los otros barcos piratas y eso es una experiencia inolvidable para todos los que vienen a vivirla. Ya estamos haciendo la mejor sanguichería porque tenemos ceviche, chorrillana, happy hour, chop. Lo mejor para el verano y cambiar el calor acá, la mejor atención y el mejor servicio y los mejores precios por supuesto. Y el sabor. Aquí está el sazón secreto del chef. Gremio turístico que ya se prepara para la temporada alta de visitantes entre enero y marzo, una fecha que los convierte como uno de los lugares más atractivos del país y que nunca defrauda a todos quienes aventuran a apreciar la belleza de este pequeño lugar al fin del mundo. Nosotros llegamos al final de 24 Tardes y ya son casi las tres antes. Se pasa rápido. Se pasa rápido. Puede seguir la sintonía de TVN o se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas que tenga una excelente y provechosa tarde. Chau, chau. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!